Música ¿Sabéis que es algo que ha pasado? Que he perdido cerca de media, no, más de media hora por un error Por no acordarme donde estaba He estado haciendo una pérdida de tiempo horrible Y ahora tengo que recuperarlo todo Es mi plan, tengo que vengarme como yo soy Me vengativo Ahora me voy a vengar Voy a conseguir lo que me da la gana Y voy a salir airoso Vamos allá Allá vamos Un mapa del 30%, era absurdo Perdí el tiempo en alcanzar un 30% cuando había un camino que no había tomado Estoy enfadado, asqueado e irritado No solo he subido de nivel y he tenido otras cosas Sino que encima hay una sala Se supone que por aquí hay algo Para empezar Y si no Sí, esto es el puente del mal Mal poseído ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Nuevo archivo de demonios De momento que viene Vale Consigo la metamorfosis conejura De una lili Bien Ahí está Lo que vi encontré ¿Qué es esto? Parece que una máquina cierra la puerta ¿Necesitarás algo para pasar? Oh Dios Necesito algo ¿Y dónde estará oculto ese algo? Al menos hemos cruzado el puente Pobre perrito Conseguimos una subida de nivel Y al menos el puente del mal Estaba Ha sido Llevado a cabo Vamos con este zagán Voy a tardar esta vez Muy poquito No hay nada que podamos hacer Prácticamente Hemos guardado eso sí Vamos a ir a por aquí Tengo una invocación de fuego A ver Aquí hay cositas Pues no podemos llegar hasta aquí No hay una invocación de fuego Pero no hay nada que me$% No hay nada que me$% No hay nada que me$% �� No hay nada que me$% No hay nada que me$% ¡Chantar! Pues no hay nada que me$% ¡Chantar! ¡Chantar! Really Oclidocli. El pozo. Volveremos a bajar al pozo. Sé que anteriormente no fue buena idea, pero... Ya no aguanto más. Si podemos encontrar alguna cosa más, lo haremos. ¡Ajá! Tengo un ataque. Aquí había algo. Un trono. No, no creo que haya más cosas acá. No, no creo que haya más cosas acá. ¡Jap! 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 ¡Eh! ¡Había una sala oculta! Un anillo crítico. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Go! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡A здáusle! ¡Aaah! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ak! Ojo, no podemos ni bucear. Bueno, el este había ido mi responsabilidad conllevando el desastre. No, no, de desastre de nada, porque al fin y al cabo, sin poder hacer un buceo, esto no hay remedio. Al menos he encontrado alguna que otra cosa. No sé si te mueres, pero... ¿Por qué no hay nada? El enemigo era por su avenida. Al fin y al cabo, esto es lo que lo soluciona. Los buenos rollos solucionan los malos rollos. Por aquí no hay paso. Sé que muchas cosas serían más fáciles buscando ayuda. Del juego, pero es que tenéis que entender que no quedan muchos. No lo vale ya. 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 Ha hecho lo que se ha podido hacer. He cruzado el puente del mal. He hecho alguna que otra chorrada. He perdido antes un mes de media hora. Siento la... Tengo una sensación en el estómago repugnante. Me siento un maldito poser. ¡Los chufatan! Más o menos otro fragmento para el 3 ¡Oh! ¿Se podía hacer el salto? Ahora lo veo ¡Más lo watched! Ostras! Creo que había algo debajo de la sangre, pero bueno, lo que he encontrado es excepción. No, no. No podemos bucear aquí. Voy a pasar este pasillo por último. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 que sea arriba no he encontrado el mapa del pueblo de Arbanville y hagamos así a la base de vuelta después de perder mi tiempo hasta aquí ha llegado el gameplay de Bloodstained Ritual of the Night ha sido entretenido eso sí, esta última parte me ha dejado más disgustado de lo que parece nos vemos con más gameplays próximamente, chao y ya está Gracias.